Música Nosotros queremos cambiar el paradigma de la seguridad electrónica en la República Dominicana y la mejor forma de empezar es con ustedes Los técnicos La marca UNB que está aquí acompañándonos es una marca que viene como nosotros, que venimos desde abajo Puede que algunos de ustedes no saben nuestra marca, ¿verdad? Porque somos una compañía muy joven Desde la fundación hasta ahora solamente menos que 7 años Música 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 Buenas tardes, Santiago, gracias por estar presente Gracias por apoyarnos en esta actividad de Ayuntamiento a Comercio Internacional y de Suponación Export Señores, hay que darle gracias a Dios porque se cambió la forma de hacer negocios Hoy en día podemos tener productos de calidad Podemos tener una marca que nos garantice nuestro trabajo Podemos tener clientes satisfechos Y ustedes saben que es un cliente satisfecho Música Música Pero es algo más grande que eso todavía O sea, esto es seguridad O sea, esto es cosa de vida o muerte No le pongan a su cliente vaina mala A lo mejor ni se la pongan ¿Me entiendes? Porque la conciencia de usted no lo va a dejar dormir ¿Verdad que no? Si le ponemos una cosa mala y después no lo resuelve ¿Verdad que sí? Música 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 La cámara preferida por los sartagueros UNB ¿Verdad?